Dame una ¡Dame una! ¡Dame una! ¡Eso es para ti! ¡Eso es para ti! ¡Eso es para ti! ¡Otra vez! ¡Eso es para ti! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oh, salud! ¡Qué delicia! ¡Umm! ¡Que viva el amar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que delicita! Oye, princesa ¿Cómo te llamas? Margarita ¡Oh, Margarita! ¡Ja, ja, ja! ¡Margarita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La maldité, la maldita! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sé que siempre te tendré! ¡Sí! ¡Margarita! ¡Mis por ver! ¡Yo te sueño cada día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!